Música Oriundo del sudeste de Asia, se cree que el plátano que hoy conocemos es producto de una mutación que hace unos 2000 años dio origen a los plátanos sin semillas. Hay quien asegura que los plátanos de la antigüedad tenían semillas bastante molestas a la hora de comerlos, lo que hizo que los humanos crearan nuevas variedades e inventaran el tipo que conocemos hoy, que si bien tiene semillas, son pequeñísimas y atrofiadas. El caso es que usamos el plátano en múltiples preparaciones, porque sin dudas es una de las frutas más versátiles y populares que conocemos. Pero detrás de esa simple apariencia, se esconde un sinfín de datos, información y curiosidades que te encantará descubrir. Te cuento que es el cuarto producto agrícola más consumido en el mundo después del trigo, el arroz y el maíz. Este fruto llegó a las Islas Canarias en el siglo XV y a América en 1516, donde no tuvo problemas en arraigar y desarrollarse, aunque no fue hasta 1830 que se comenzó a cultivar con fines comerciales. El plátano le gusta a casi todo el mundo. En la actualidad, el mayor productor es la India, con un 28% de la cosecha mundial, pero el país donde más se consume es Uganda. Allí sus habitantes degustan alrededor de 500 plátanos per cápita al año. Esta fruta es excelente para las dietas. Por un lado, sacia el apetito rápidamente gracias a su gran contenido de fibra. Y por otro, evita la ansiedad de comer o el hambre emocional. Es bueno para el sistema nervioso y muscular debido al alto contenido de potasio que previene los calambres y constituye una buena fuente de energía que nuestro cuerpo asimila con facilidad. Consumir plátano de forma habitual puede reducir el riesgo de infartos hasta en un 40% según las investigaciones. También evita la anemia por su alto contenido de hierro. Regula el nivel de polesterol gracias a su enorme contenido de fibra soluble. Reduce la tensión arterial. Y es un aliado si quieres dejar de fumar, pues la vitamina B6, junto con el potasio y el magnesio que contiene, ayuda al organismo a recuperarse de los efectos de la privación de nicotina. El plátano no está contraindicado para los diabéticos, puesto que sus azúcares se absorben lentamente sin provocar una subida rápida en los niveles de glucosa en sangre. También se recomienda para regular la función intestinal, aliviar la acidez estomacal, aliviar a las úlceras y prevenir el cáncer de colon. Aunque no lo creas, existen más de mil variedades de plátano. La más popular es la Cavendish banana, conocida también como plátano común, de la que se derivan los tipos que tenemos por acá. Pero existen variedades de formas, tamaños y colores increíbles. Las investigaciones han probado que apenas dos plátanos proveen suficiente energía para realizar un trabajo extenuante de 90 minutos de entrenamiento. Con razón, el plátano es la fruta número uno en la dieta de los atletas. Debido a su alto contenido de potasio, esta fruta es una buena cura para la resaca. Así como te lo cuento.